Hola gran día, estamos en un nuevo video y hoy venimos con algo bastante chévere y es que vamos a hacer un review de la interfaz que más se vende vamos a analizarla y cuál es la Fokurite Scarlett 2 y 2 de tercera generación vamos a analizarla, qué puntos tiene fuertes y por qué se vende más sin más, ¡empecemos! lo primero que es hacer es el video te gusta y te genera contenidos darle like, comentar y suscribirte ya que ha ayudado un montón a seguir creciendo día a día pero ¿sabes qué me motiva más? que lo compartas porque entre más personas conozcan esto más posibilidades tengo de seguir haciendo videos porque va a crecer el canal y cada vez mejor bueno, hoy vamos a hablar de la Scarlett 2 y 2, de la 4 y 4 y de la Solo básicamente son lo mismo, lo único que cambia es que tienen más canales o menos canales y una que otra prestación más vamos a mirarla y vamos a comentar para qué sirve cada cosa esta es nuestra Scarlett y la tenemos de frente vamos a poner una imagen que sea mucho más frontal que sería esta vamos a analizar qué tiene, qué conexiones tiene y cómo nos van a servir vamos a empezar de izquierda a derecha lo primero que tenemos es aquí la conexión XLR pero al mismo tiempo una conexión TRS de línea yo puedo conectar un micrófono o un instrumento fácilmente pero ojo, no al mismo tiempo, sino uno a la vez en el momento en que yo coloco mi TRS o mi TR él va a entrar y entra directo a línea o sea, ahora, cuando la señal entra por XLR se preamplifica cuando entra por línea no se preamplifica entonces ya tenemos dos conexiones distintas no es que yo pueda meter un micrófono y meterlo por entrada de línea y él me lo vaya a preamplificar no me lo va a preamplificar así que tenemos que tener eso claramente el preamplificador es aparte de la línea tenemos pues el potenciómetro o la perilla de ganancia de este preamplificador o de esta entrada tenemos aquí pues el instrumento es decir, si yo voy a conectar por ejemplo una guitarra ya sabemos que la guitarra tiene una impedancia mucho mayor así que debo habilitarla para que esta impedancia no maltrate mi conversor entonces él cambia esto para que la guitarra o el bajo entre perfectamente tenemos el Airo que según el fabricante básicamente es una nueva opción que nos realza los brillos podríamos decir que es como una especie de excitador de armónicos enfocado hacia las frecuencias altas y también un pequeño ecualizador puede ser, tendríamos que probarlo pero lo que nos dice básicamente es que nos da un realce en los brillos así literalmente y tenemos lo mismo pero en el canal 2 o sea, este y este son exactamente iguales ahora tenemos el 48 voltios ¿qué quiere decir el 48 voltios? el Phantom Power si yo voy a conectar aquí en este o en este un micrófono de condensador pues que voy a necesitar el Phantom Power para que el condensador se cargue así que aquí está y tenemos el monitor si lo ponemos direct monitor que se maneja desde el DOP se habilita o se deshabilita aquí lo ponemos monofónico si tenemos una señal digamos un micrófono acá y aquí no tenemos nada si lo tenemos en estéreo pues nos va a sonar a la izquierda o a la derecha depende como está la configuración pero no nos va a sonar en el centro sino nos va a sonar corrido hacia un lado así que lo que tenemos que poner en monofónico si lo dejamos estéreo nos sirve estéreo nos va a servir es cuando conectamos por ejemplo un sintetizador estéreo y que tiene salida L y R y lo conectamos y lo dejamos estéreo para escuchar de esta manera L y R separados tenemos aquí el volumen de monitor es decir el volumen general que va hacia nuestros monitores creo que no hay problema con eso y aquí tenemos el nivel de ganancia de los audífonos y tenemos la conexión de USB ahora miremos en la parte de atrás en la parte de atrás tenemos un como una especie de candado para asegurarlo a una mesa creo que casi nadie de nosotros va a utilizar eso incluso más que todo se usa en cosas públicas y tenemos la salida para monitores izquierda y derecha aquí la tenemos fácilmente al comprar la interfaz nos dan un abletón light que es muy limitado pero hay gente que le es suficiente por ejemplo los que descargan pistas de internet y graban voces y graban voces probablemente este software les alcance lo mismo incluye el ProTool First que es exactamente lo mismo muy limitado pero para los que bajan cosas de internet están probando, maqueteando, aprendiendo les puede bastar ya un usuario robusto pro como nosotros como los que le damos duro probablemente no nos vaya a servir y vaya a ser un software totalmente inútil nos incluye este plugin que es bastante interesante tiene color pero pues no es la locura nos incluye estos otros plugins estos instrumentos bastante bien o sea ahí está genial y aparte nos dan creo que 3 meses de splice que es brutal me parece que lo que más justifica la compra de la interfaz para mí sería estas opciones o sea estos regalos que nos dan que son bastante valiosos ahora miremos la diferencia la solo es exactamente igual pero solamente tiene un canal miren aquí y tiene separado el instrumento entonces yo puedo grabar la voz y el instrumento aparte que es una ventaja interesante y tenemos la 4 que por delante es exactamente igual pero atrás cambia y que cambia atrás que tiene más entradas o sea tiene unas entradas de línea y tiene dos salidas más además tiene conector MIDI o sea para conectar un sintetizador o algo esa es la diferencia entre ellas pero las funcionalidades son las mismas ahora vamos a analizar como su ficha técnica lo primero que vamos a encontrar ya mirando en su ficha técnica podemos encontrar que es compatible con los iPads es decir la podemos conectar a un iPad y él no la va a reconocer que eso es muy chévere muy útil también pues los plugins que nos incluye que ya los había nombrado miren Pro Tools First Ableton Live Lead 3 meses de Splice lo que había dicho el Audio Additive que son varios tecladitos el Soft Tube que tiene varios como un Reverb un Delay una Distorsión muy fáciles de usar tiene el Red Plugin además vamos a mirar la ficha técnica lo que nos dice es que nos soporta cualquier Sample Rate de 44, 100 hasta 192.000 también tiene una respuesta en frecuencia nos dice que tiene un rango dinámico de 111 decibeles un ruido de menos 28 o sea prácticamente no tiene ruido máximo que nos acepta antes de saturar es 9 dB un rango de ganancia de 56 decibeles y una impedancia de micrófono de 3 kilo ohmios hasta ahí no veo ningún problema eso es todo lo que tiene cómo funciona cómo sirve y hasta ahí no hay problema vamos a hablar de la experiencia yo he trabajado con la generación 2 y con la 1 con las 2 he tenido problemas que a veces no reconoce el hardware que toca reiniciar el computador que toca prenderlo problemas de que a veces tiene algún ruido pero en general son funcionales funcionan bien trabajan bien pero no son excepcionales o sea a veces tienen fallos hay que tenerlo presente pero no es que no se pueda trabajar con ellas van a trabajar muy bien y son recomendables bajo ese precio ahora los preamplificadores si ustedes me dicen son Focusrite Focusrite tiene unos preamplificadores brutales si los tiene pero estos no estos son los más económicos que tiene o sea la línea Scarlett es la más mala de preamplificadores que tiene Focusrite y ustedes lo pueden comprobar buscando independientemente los Focusrite es decir no esperen unos preamplificadores como los Isa One por ejemplo porque no están muy lejos de hecho el preamplificador Isa One vale mucho más que la interfaz entonces ya pueden tener en cuenta y tener eso presente de que los preamplificadores no son muy buenos son muy genéricos muy parecidos a los Behringer creo que están ahí peleando la ventaja es que este tiene de pronto más opciones de software vimos todo lo que nos regalan que eso vale la pena conclusión yo recomendaría esta interfaz sí y no sí si tienen un presupuesto corto y no pueden subir más es más la recomiendo más que la Behringer ¿por qué? porque nos están dando software y hay buen software ahí y ustedes saben que que el software es costoso entonces son herramientas que nos van a ayudar un montón y que valen la pena los preamplificadores con la Behringer yo creo que están muy a la par la ventaja de pronto es este excitador de armónicos que tocaría probarlo qué tan bueno es y qué tan provechoso puede ser eso solo se puede hacer probando si alguien ya lo probó dejé en los comentarios cómo lo hizo espero el video les haya servido un montón si es así dale a like comentar y suscribirte ya que ayuda a crecer el canal recuerda que entre más comentes y más like más oportunidades tiene el canal de crecer y si crece más pues más motivados ustedes saben esto es un feedback ustedes dan likes comentarios vistas y yo doy más videos y todos ganamos espero que tengan un súper súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este alright